Venimos a buscarla para las fiestas. La suprema directora de las fiestas carnestoléndicas. Producida en un equipo fabricado en Colombia y para los colombianos. Se va para Barranquilla. Acompáñanos del 16 al 23 de noviembre en la Cinemateca del Caribe al 15º Salón del Autor Audiovisual. España, Chile, Brasil, Francia y Colombia estarán haciendo memoria. Miguel Litín, Lirio Ferreira, Camilo Botero, Rafael Portela, Miquel Salazar y Alejandro Ángel nos recordarán la historia en las sedes Boston y Country. Busca la programación en www.cinematecadelcaribe.com, Facebook y Twitter.